No. 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 Ay, qué bárbaro. Esto me acabas de dar. ¿Ya se enteró? ¿Cómo no? ¿Qué noticias me tiene de lo que me iba a conseguir? Ninguna. ¿Cómo ninguna? ¿Y el asesinato del padre pro? Mañana come la bombilla. Buen día, hijo. Nadie te va a impedir que entres a ese lugar. Solo le pido a Dios, con toda confianza y fervor. Hice su voluntad que cumpla esta misión. Justicia divina, hijo. Justicia divina, madre. Es con Dios. Es con Dios. ¡Señores! Señor presidente. Bienvenidos, señor presidente. No, 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 no. Presidente electo, Ricardo. ¡Electo! No se nos vaya a enojar Plutarco. Señores, señores. Maestro Esparza. Qué gusto verlo, ¿eh? No nos vaya a tocar una de esas canciones tristes suyas, como un viejo amor. Hoy es día de fiesta. Échese el limoncito. El limoncito, señor presidente. ¿No le gusta? ¿No se la sabe? Me encanta. ¡Venga, limoncito! Gracias. Señores. Señores. Señores, caballeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores. Siéntanse, por favor. ¿Cómo que se fue a comer al pueblo de San Ángel? Pues, ¿en qué está pensando? ¿Y usted por qué no se lo impidió, general Amaro? Señor presidente. Es el colmo, carajo. Hay que estarle cuidando las espaldas mañana, tarde y noche. Señor presidente. Sí, Chole. El licenciado Portes Gil y el jefe de la policía están aquí. Señor presidente, general Amaro. Esto también te concierne, Emilio. Y usted, capitán, va a ser el responsable directo de lo que le pasa al general Obregón. Pero, señor, con todo respeto. Si quieres ser secretario de gobernación, tienes que encargarte de la seguridad de Obregón. Pero, señor. Ay, tú sabes si quieres el puesto o te regresas a Tamaulipas. Sí, señor. Muy. Salud, salud. Salud, salud. ¡Muy bien puede ser! Permiso, señor. Bueno, bueno. ¿Me permite, señor? General, es solo un dibujante. Ah. Eso esté muy bueno. Quiero que Víctor ahí caiga por completo y no a medias. ¡Quítame por la mesa! ¡Quítame por la mesa! ¿Qué te vas a desgarrar? ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Lévate cargo!